Siento que me estoy muriendo, te amo en silencio Siento que un día no resisto y lo grito al viento Siento que he llegado tarde, que ya tienes dueño Que soy cuento aparte, que solo en mis sueños te puedo tener Linda, ese señor no sabe lo que Dios le ha dado Linda, por lo que yo he visto, él no te ha valorado Y eres todo lo que sueño y diera mi vida por yo ser tu dueño Y si un día fueras mía, yo si te haría feliz Porque te amo, te adoro, te pienso, aunque eres ajena te amo en silencio Hoy quiero que sepas que me muero por ti Y es que te amo, te adoro, te pienso, aunque eres ajena te amo en silencio Hoy quiero que sepas que me muero por ti Quiero hacerte muy feliz Disculpa, no quiero ser fuerte, él no te merece ¿Es tonto o será que es ciego? No sabe lo que tiene No ha visto que eres muy bonita y que tu corazón todavía faltita Y que no debes nunca, nunca más sufrir Porque te amo, te adoro, te pienso, aunque eres ajena te amo en silencio Hoy quiero que sepas que me muero por ti Y es que te amo, te adoro, te pienso, aunque eres ajena te amo en silencio Hoy quiero que sepas que me muero por ti Porque te amo, te adoro, te pienso, aunque eres ajena te amo en silencio Hoy quiero que sepas que me muero por ti Quiero hacerte muy feliz